Te veo llegar y siento dentro de mi Una fuerza extraña que me arrastra hacia ti Es que tú eres bella de los pies a la cabeza Lo que ahora me interesa es tenerte junto a mí Cuando te miro late fuerte el corazón La piel se me enchina, pierdo la respiración Como quisiera besar esos labios rojos Acariciar tu pelo hermoso Ser el dueño de tu amor Déjame entrar en tu corazón Déjame ser el que te dé calor Yo quiero ser exclusivamente tuyo Déjame ser quien te haga feliz Y con mis locuras te haga sonreír Déjame entrar, dame la oportunidad de ser yo El dueño de ti Y es el conjunto De la alianza chiquitita Déjame entrar en tu corazón Déjame ser el que te dé calor Déjame ser el que te dé calor Yo quiero ser exclusivamente tuyo Déjame ser quien te haga feliz Y con mis locuras te haga sonreír Déjame entrar, dame la oportunidad de ser yo El dueño de ti Déjame entrar, dame la oportunidad de ser yo E tuarte con tu corazón Déjame entrar, dame la oportunidad de ser yo El dueño de la是我